Ok, ahora sí, regresando al tema del Consejo Mundial. A mí me llamó mucho la atención, Fuerza Guerrera, que usted dice que se arrepiente mucho de haber dejado el Consejo Mundial. Sí, no me piques ahí porque va a salir pus. Precisamente, eso es lo que yo no quisiera perder esta oportunidad de preguntarle. ¿Qué pasó en mayo del 92 que se crea AAA? ¿Verdad? ¿Cómo fue esa creación? ¿Cómo se formó ese momento? ¿Qué le dijeron a usted para salirse del Consejo Mundial? Me imagino que fue un proceso para crear una empresa en ese momento, pues un proceso de anticipación. ¿Usted cómo vivió todos estos momentos? Pues fíjate que no fue tanto como de anticipación, fue como que de momento que te dieron la sorpresa de que se iba a crear algo nuevo. Y como te dije hace rato, bien dicho y lo repito, de que yo en un momento dado me sentí muy importante, muy famoso, muy atractivo para el público de la lucha libre. Entonces se me llenó de la cabeza de porquería y dije, no, se puede donde quiera el lago. Entonces te prometieron muchas cosas porque en ese tiempo, y tú lo sabes, la lucha libre, o si no lo saben, lo van a saber, la lucha libre siempre estuvo como considerada como el patito feo de los deportes, siempre estuvo considerada común. Entonces el luchador no era muy bien visto, no era muy valorado, no era muy reconocido, pero llega la oportunidad y te dicen, oye va a haber más oportunidad de tener un trato mejor como luchadores, van a tener un mejor pago como luchadores, una mejor imagen como luchadores. Entonces, pero fue como que ya tenían armado el plan, yo estaba ahí, no sé si Octagon tendrías que preguntárselo a él, si él ya sabía desde con anticipación. A mí cuando me dijeron eso, pues sí me pareció fabuloso, y como te digo, yo ya estaba en el tema de decir, no, pues soy bien chingón, y tal, tal, ¿no? Entonces, se da la oportunidad y con mentiras se empiezan a llevar a la gente. ¿Quiénes crearon triple A? Mira, ¿quiénes crearon triple A? La idea de crear triple A fue de Antonio Peña, sí tengo que decirlo, pero Antonio Peña sin las estrellas que se llevó nunca hubiera hecho nada, ni Antonio Peña ni ningún otro promotor. Realmente los que formaron triple A, los que la hicieron grande, fueron los luchadores estrellas que se llevó Antonio Peña, y entre ellos te puedo decir que estaba el Perraguayo, los Dinamita, los Destructores, estaba Fuerza Guerrera, Octagon, muchos, muchos más, ¿no? Entonces, toda la llama, ya lo sabemos todos. Y entonces, empezamos a trabajar, yo fui primer secretario del sindicato nacional de triple A, el primer secretario general del sindicato. Y yo como primer secretario, firmo un contrato con el licenciado Milpa, que era el representante de Televisa. Blue Panther era mi secretario de actas, y nosotros firmamos un contrato en donde decía que todas las funciones que se grababan ya para triple A, iba a tener determinada cantidad de pago. Antes se pagaba, antes Televisa, Televisa empezó a pagar las transmisiones, no es como ahora que, ah, no, pues si quieres te transmito, pero trae patrocinador. No, 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 no. En ese momento se firmó un contrato y iban a pagar determinada cantidad por el programa. Televisa ponía todo, cámaras, locutores, todo ponía. Y se empieza a agravar y pues es un éxito, ¿sí? Y ese contrato que yo firmé con el licenciado Milpa de Televisa, decía que tenías que, de la participación económica y efectiva, de dinero en efectivo que iba a pagar Televisa a triple A, le correspondía el 11.5% a cada cartel, a cada función, y ese dinero se iba a repartir entre todos los que participaban en esa función de lucha, cosa que nunca sucedió. Estas famosas regalías por aparecer en televisión, ¿verdad? Exactamente. Antes sí te pagaban regalías. Bueno, y entonces no empiezan a… no pagan, pues porque fue tal el éxito en las funciones de triple A que con la pura entrada sobraba para pagar todo. Con la pura entrada del público se pagaba todo. Y entonces ese dinero se fue… no lo pagara, no lo pagaban. Y llegó el momento en que yo le dije al señor António Peña, oye, hay un contrato firmado y donde yo me hago responsable de que no… de que se pague ese dinero para los compañeros de cada función, los que participaban en cada función. Y ya al término de tres, cuatro, cinco meses, pues mucha gente ya… todo el mundo sabía y ya exigía su pago extra. Nunca lo dio. Y aparte, yo como secretario general del sindicato, se empezaron a firmar convenios con todas las empresas del país que quisieron firmar o que firmaron con triple A, donde tenían que pagar el 3% de cada función para el sindicato, para el sostenimiento del sindicato, porque el sindicato debería de tener defunciones, retiros, lesiones, debía de atender el sindicato. Entonces, se empezaron a quedar con todo eso. y ya nunca dieron ni nada del 11%, entonces, como yo era el responsable y Blue Panther éramos los responsables… Entonces, se pedía un 3% para el sindicato. Para el sindicato, para los fondos del sindicato. Y te repito que en todos los convenios que se firmaron en las actas, porque sí estuvo bien constituido el sindicato, decía que teníamos que pagar. Te afunciones, retiros, lastimadas, con los fondos del sindicato. Entonces, pasa el tiempo y los compañeros empiezan a… Oye, hay un lesionado, no, pues es que no hay dinero. Ah, bueno, te comento. En el antiguo sindicato, en el sindicato nacional, se cobraba el 3% también de cada luchador, pero el luchador lo aportábamos. Aquí no lo aportaba el luchador, lo aportaba las empresas con las que se firmaba la función. Bueno. Entonces, pasa el tiempo y ya empezaba lesionados, algunos compañeros que, como Satán, como muchos, como los destructores que ya se empezaron a retirar, pues pedían justamente su retiro y, bueno, pues no hubo nada. Y todo recaía sobre mí. Porque mucha gente dice, ay, ese cabrón, ¿por qué le tira tanto? Porque… Nada más les digo la verdad. Oye, Toño, no hay defunciones, no hay retiros, no hay ayuda para los compañeros. ¿Qué onda? Y tú estás cobrando el 3% de funciones millonarias. ¿Dónde está ese dinero? No me lo des a mí, pero hazles cuentas a los compañeros. No, pues no. Mi suegro lo tiene y no se han hecho cuentas. Le digo, oye, pues ya va un año, un año y medio. Y luego, ¿qué pasó con el 11%? Todo el mundo está pidiendo sus regalías. Y creen, como yo firmé, creen que yo me lo estoy quedando. Y ese fue el principal motivo por el cual yo me retiré. Yo duré dos años, desde el 92 al 94. Mi cartel iba decayendo por todo lo que yo exigía, no para mí. Para los compañeros. Este, fue decayendo. Ya no me programaban en, en este, en luchas estrellas, ya me querían poner en las primeras, segundas luchas. Y yo siempre, el hablador como soy, pues siempre me rebelé. Y bueno, esas fueron las principales causas y motivos. Empezaron a robar lo de, hubo un contrato millonario con Ara Kellyan, el dueño de las, este, tiendas Ara, que eran de, de regalos y de, y de como mercerías, todo eso. Y el señor Ara Kellyan, eh, mandó a hacer a, este, en Japón, no sé si en Japón o en China, los moldes de toda la, toda la colección que existe de los, de los de triple A, de los muñecos triple A, fue una transacción millonaria, este, y nunca nos pagaron regalías. Nunca nos pagaron regalías. Y yo ahorita lo digo públicamente que, si, quisiera ver si Octagón o, o los que estuvimos en esta escena del Perro Aguayo, o los que estuvimos ya, bueno, especialmente, ella no podría contestar, pero, si, los que estuvimos ahí en esa colección, este, tuvimos algún pago de regalías. Entonces, todo eso fue deteriorando mi, mi, este, mi, mi relación con, con, con Toño, más bien con Toño, yo no puedo hablar. Mira, yo cuando hablo mal de triple A, hablo mal de los dirigentes, ni siquiera de los actuales dirigentes, que ni los conozco. Ok. Pero que seguramente siguen robando, igual que antes, ¿no? Pienso. Este, entonces, eso fue lo que nos hizo alejarme de Toño, y le digo, ¿sabes qué? Pues aquí el único ratero soy yo, porque yo firmé por este, por, por, por el convenio con Televisa, y yo, y el, supuestamente los compañeros me están diciendo que, que dónde está el 3% de lo que ellos generan con las funciones, a dónde van. Y entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a quedar como ratero corte. Venga, tu madre, sigue robando, cabrón. Y me salí. Yo soy muy visceral, yo soy muy visceral. Debí de haber hecho bien las cosas. Ya pensando, o sea, es que también, muchas veces dicen que, y tienen razón, muchas veces ni los deportistas, ni mucha gente que no estamos versadas, ilustradas, o educadas, no tenemos los conocimientos, somos más bien viscerales. Pero yo debí de haber sido más inteligente, debí de haber metido un juicio, debí de haber metido un juicio, por todo ese dinero, para que, resacerse a los compañeros. Entonces, pero no se pudo, yo me enojé, me fui, Blue Panther también se fue conmigo, y todos los que tenían que irse conmigo se fueron. Entonces, y fue así la triste historia de Triple A, por eso digo, yo tengo las manos limpias, mi conciencia tranquila, y me jacto de ser de verdad, de verdad, y se lo digo a mis hijos, se lo digo a quien me quiera, yo se lo dije a Mano Negra, digo, Mano Negra, porque me critica de que, ¿por qué no subo capa, ni chamarra? Le digo, mira, no subo chamarra de lentejuelas, porque no soy vedette, ni capa, no soy superhéroe, pero si quiera, le digo, préstame tu capa, y me quique hasta, me doy vuelo, le digo, no, 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 te voy a prestar nada, te la vas a robar, le digo, no hombre, le digo René, porque le digo René a Mano Negra, supieras tú que, en mí tienes una de las personas, más honradas que puedas conocer en tu vida, y lo digo con orgullo, y no por presumir, y entonces, no hombre, te vas a robar mi capa, no me voy a robar nada, préstame, la voy a presumir, me voy a dar la vuelta como superhéroe, volando por ahí alrededor del ring, para que estés contento de que uso una capa, pero no soy superhéroe, ni soy, este, vedette para subir lentejuelas, y nos reímos, pero así soy yo, o sea, entonces, yo ando libre, lo que se robaron, ni siquiera les sirvió de nada, ya ni siquiera están con nosotros, los que siguen robando, pues ahí seguirán, ya pagarán en un momento dado, y quiero aclarar una cosa, bien importante, yo cuando hablo mal de AAA, no hablo mal de mis compañeros luchadores, yo creo que AAA tiene un excelente talento, que los hacen hacer barbaridades, pendejadas, historias, idiotas, pero eso no es culpa de ellos, ellos tienen el talento luchístico, y son grandes luchadores, pero las cabezas están llenas de otra cosa, las cabezas que manejan ahí, ahí sí lo digo abiertamente y lo sostengo, tienen basura en la cabeza, para manejar luchadores, pero el talento, yo nunca hablo mal del talento, de mis compañeros luchadores, son excelentes, y en otras empresas, lo vamos a ver con Fabio Apache, que se acaba de salir ahorita, va a saber qué excelentes luchas va a dar, luchando seriamente, cuando estaba encasillada, luchando con hombres, luchando con, al estilo de él.